Soy Luis Retamal, soy el presidente del Club Esperanza de Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén. Hoy me toca estar al frente de una comisión de padres. El club es muy nuevo, prácticamente hoy este año vamos a cumplir seis años. Arranca con un grupo de padres laburando en un polideportivo en el cual habían 100 chicos. Al mismo tiempo, sin darnos cuenta, ya en un momento éramos los profes. Quisimos abrir nuestra propia escuela de fútbol, esos mismos tres padres que nos habíamos involucrado en su momento. Bueno, arrancamos con una cancha, empezamos a tomar profes y dijimos, bueno, vamos a llevarlo a otro nivel. Hoy pudimos conseguir el predio. Bueno, ahí mismo el gobernador nos entrega el terreno al otro año porque vio que teníamos personalidad jurídica, teníamos todo. Esta gente está trabajando en serio, o sea, así que estamos más que felices. Hoy el club cuenta con 350 chicos, 10 profesores, de los cuales 7 son profesores de educación física. Hay 150 chicas que juegan al hockey. Chicos que vienen acá no vienen a ser futbolistas, sino vienen a buscar ese espacio de contención que es tan importante porque es una hora diaria de que está contenido, de que está con un grupo de chicos que realmente aprende a compartir, aprende el respeto, aprende a igualdad de condiciones. Siempre el club está abierto para eso porque consideramos que el proyecto cuando arrancó, la ideología y la idea siempre fue de que la comunidad lo pueda usar. ¡Gracias de la comunidad! ¡Gracias! Gracias por ver el video.